¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fun. Bueno, pues dejadme que os diga que esto es un notición buenísimo, porque se confirma lo que todos nos veníamos temiendo y que nos favorece terriblemente en el tema del fichaje de Mbappé. Le Quib publica a día de hoy que el PSG acaba de tener y mostrar unas pérdidas de 240 millones para el ejercicio pasado y muy probablemente continúe este ejercicio. Así que obviamente con semejante brutalidad de pérdidas financieras, de pérdidas económicas que ha presentado ante la Dirección Nacional de Gestión en Francia, evidentemente se hace necesario y crítico un recorte de los gastos y eso implica que no solo la renovación de Mbappé está en el aire, sino que ojo porque Neymar también está en el aire. Por mucho que viniera pavoneándose Leonardo de que solo el PSG le puede pagar su salario a Mbappé, mucho ojo porque a lo mejor se le tienen que bajar los sumos y al final tiene que terminar vendiendo al uno y al otro, o por lo menos no renovándoles o por lo menos renovándoles a la baja. Y por supuesto lo de Messi que se vayan olvidando y lo de Sergio Ramos también. Bien, no había prevista ninguna venta fuerte del PSG, pero después de esta noticia evidentemente la situación es crítica. Para mí ahora mismo solo tienen un flotador, una posibilidad de salvarse de esta hecatombe y es básicamente que el Estado qatarí de alguna manera les financie todo lo que tienen que sacar adelante. Aparte, por supuesto, de recortar los gastos, porque ya sabéis que en el tema del fútbol, de las organizaciones de fútbol y en la propia Europa, no se puede tener determinado desequilibrio financiero, a no ser que se prometa una serie de recortes y de gastos que afectaría al club de una manera brutal. Y eso, mucho ojo porque incluiría los sueldos y tocaría los sueldos, seguro estoy, de Neymar y Mbappé. Así que ojo porque esta noticia puede venir muy bien al Real Madrid, aparte, por supuesto, de la que he comentado antes sobre el desgaste que está sufriendo Mbappé a nivel deportivo en el PSG. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol & Fan.